Dímelo, ¿qué es lo que quieres hacer? Ay, dímelo, tú mi hermosa mujer Me quieres en tu cama, ya más de madrugada Te quitas la ropa, nos tomamos unas copas Conmigo te vuelves loca, ese culo me provoca Ella es una diabla, ella es una loca, fumamos y se alborota A ella le gustan las posiciones Tomar champán fumando treblones No le interesan los sentimientos Solo me quiere en su apartamento A ella le gustan las posiciones Tomar champán fumando treblones No le interesan los sentimientos Solo me quiere en su apartamento Ella quiere conmigo todas las posiciones En su apartamento prendemos los planes Mamama y su culo forma corazones Le gusta el sexo seguro, tiene fila de condones No crean sentimientos, juega con los corazones Juega con los corazones Dice que me quiere, que me ama Pero lo que quiere es que yo esté en su cama Ella es una mala, ella es una diabla Quiere que le de castigo hasta la mañana Fumar marihuana a la cara Compramos una botella de champaña Solo vívelo y no piensa en el mañana Yo body himnotice me Yo lips a himnotice me Yo teaty himnotice me Yo body himnotice me Yo pussy feel so tight me I will fuck you all the nights I know shit that you like me Oh yeah It's genius The two of us Free nerd boss Baby cause We get lost Drink and smoke We get cross Fabulous Her neighbor us Set your forefoot so prosperous Then see the brand street man glamourous Soft and bite that delicious A ella le gustan las posiciones Tomar champán fumando treblones No le interesan los sentimientos Solo me quiere en su apartamento Es una chica sin igual Se toma una pastillita y no duda en modelarme Entre el humo y la botella de champaña Lentamente se quita la ropa y comienza a tocarse Yo le hago perder el control Le hago todas las posiciones en la cama y en el sillón Me gritan de hablada que le den más Le gusta de cuatro y por detrás Adicta a la pose Ella no me conoce solo cuando me quiere probar La foto y con la touch Like Kooky call me No me matter what she She no matter what she want me No me fall in love But me really really like it Body clean pussy tight Info ni She love it when we fucking And me give her the first feet Body clean pussy tight Info ni She love it when she go in bad Me give her the cocky stiff She roll on me with She roll on me with Give me my no sanguiness Give me my no sanguiness She love me energy She love me energy A ella le gustan las posiciones Tomar champán fumando treblones No le interesan los sentimientos Solo me quiere en su apartamento Clemson Music, China Vip and the mic En su polaco, que barrando la otra vez En su apartamento Dino Joel, Franky Boy Cerita, Dic Laca, Zambaba, Zion Productions En su apartamento 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 Gracias por ver el video.